¡Suscríbete al canal! Ya he cumplido 20 años, ya he pasado de décadas, he dejado atrás los 10 y he entrado en los 20. Y bueno, a mí este tipo de vídeos de regalos, de ver qué le han regalado a otras personas y tal, personalmente me encantan, sí, soy muy cotilla. ¡No se lo digáis a nadie! Y bueno, ya que a mí me gusta verlos, a mí me gusta hacerlos porque ya os comenté que en mi canal haría vídeos que a mí me gusta ver. Os voy a enseñar todas las cositas que me han regalado y si os gusta algo podéis ir a las tiendas porque creo que casi todo está aún en las tiendas. Y lo último, que no se me olvide, creo que voy a dividir este vídeo en dos partes porque sí, son muchas cosas, demasiadas incluso, y se va a hacer muy largo. Y prefiero hacer dos vídeos de no sé cuántos minutos, pongamos 5 o 6, que no un vídeo de 20 minutos, ¿no? Entonces, pues eso, que seguramente lo divido en dos partes y que no me quiero enrollar más que voy a empezar ya, así que dentro vídeo. Empiezo por mis dos mejores amigas que son Desi y Sheila, desde aquí, que sé que me veis, os mando un beso enorme. Y bueno, ellas dos me regalaron tres cositas que me encantaron. Lo primero es esta camiseta tan chula de aquí, es súper básica, es negra con, como veis, un montón de letras en blanco. Sinceramente, no recuerda esto a lo que os pone el oculista cuando vais a examinaros de la vista. Parece, ¿verdad? Y me encanta, me encanta, me encanta. De momento solo me lo he puesto una vez, que os dejaré por aquí una fotito de cómo queda. Pero me la quiero poner muchísimo porque es súper básica, pega con todo lo que tengo. Y además me gusta porque es larguita, me la puedo poner tanto a modo no vestido, pero con unos pantalones debajo, así, modo ancho, casual. Y también me la puedo meter por dentro, me puedo meter la camiseta entera, me puedo meter solo a un lado. Me encanta, es muy versátil y bueno, esta es de Stradivarius. Lo que sí, no os voy a decir los precios porque obviamente son regalos y no sé cuánto ha costado. Pero bueno, supongo que si os metéis en las páginas de las tiendas, pues pondrá el precio. Pero vamos, que eso, que os podéis meter en la página o ir a las tiendas. Esta es de Stradivarius y es la talla S. Siguiendo con Stradivarius y otra cosa que me ha encantado de mis amigas. Esto yo creo que sabían que me iba a encantar porque mi amiga Desi es muy de llevar estas cosas. Y más de una vez le he dicho que me encanta como le queda y que me encantaría ponérmelo, pero que seguro que a mí no me queda igual. Porque tengo el pelo muy, muy, muy lacio. Bueno, es esta bandada de aquí. Es preciosa. Además los colores son súper veraniegos, súper bonitos. Y son muy versátiles también porque, bueno, rosa, azul, verdecito, blanco. Y esto pues con cualquier camiseta básica y tal. Por ejemplo, la que os acabo de enseñar. Queda súper chula. Y lo que más me gusta, bueno, ahora no me la voy a probar porque llevo mi súper sombrero. Que, bueno, te la puedes poner tanto a modo diadema, modo felpa, o a modo así hippie en la frente, así muy coachela. Y también es de Stradivarius, como ya he dicho. Y eso. Y por último ellas me regalaron también, de Stradivarius, este esmalte de uñas. Es súper bonito. Es un color fucsia. Bueno, no es fucsia. Yo cuando lo vi pensé que era fucsia color simple. Pero cuando me lo puse, que ya me lo he puesto, lo que pasa que ya me lo he quitado. Es como un fucsia tirando a rojizo. Un color como cereza. Súper bonito. Pero la pega es que, bueno, dura muy poquito. En los pies sí que me dura un poco más. Porque, bueno, la manicura, bueno, la pedicura, en los pies dura más que en las manos, obviamente. Pero en las manos me lo eché. Y al día siguiente ya por la puntita de la uña se me estaba quitando. Y al día siguiente ya no... Vamos, estaba todo descascarillado. Pero bueno, que oye, que para algún día que vayas a salir ese día súper bonito. Y si no, pues mira, te lo repaso todos los días que es súper chulo. Ahora paso a lo que me regalaron otras dos amigas. Que, bueno, son amigas de mi novio. Y por eso las conozco por él. Y en este caso me lo han regalado por separado. Cada una me ha regalado unas cosas distintas. Y bueno, voy a empezar por María Jesús. Si me estás viendo, pues un besito y gracias. Lo primero, esta camiseta de aquí también me encantó. De verdad, es que a mí este tipo de camisetas básicas, pero no básicas lisas, sino básicas con algún dibujo, unas letras, un estampado o algo. Que pegue con todo, me encantan, de verdad. Y más para ahora. Para estos días que estoy yendo a clase y no sé qué ponerme y quiero ir siempre sencilla para estar cómoda, pues estas camisetas me encantan. También es de Stradivarius y en este caso es gris. Y esta no es tan básica, pero sinceramente me pega con todo. O sea, no es básica porque no tiene unos colores muy versátiles, pero para mi armario me pega con todo. Y bueno, es gris y aquí tiene unas bandas de color así metalizado. Esta es la talla M. Y otra cosita que me ha regalado María Jesús ha sido esto de aquí. Y estos famosos pins que últimamente están tan de moda para personalizar y customizar tus prendas. Estoy deseando estrenarlos y de hecho tengo pensado cómo más o menos ponerlos en unos vaqueros o en una camiseta básica. Tiene que quedar genial y estoy deseando estrenarlos. También son de Stradivarius y bueno, he visto ya por varias tiendas, sobre todo en Stradivarius, que venden esta temporada muchas cositas de estas. Tanto pins como parches para pegarlos o plancharlos en las que me caigo. Pero cuando me regaló esto me gustó mucho porque esto... Coges unos vaqueros y un día pues te ponen unos pins, al día siguiente le pones otro y ya parece un vaquero totalmente distinto. O otro día no le pones nada. Incluso a las camisetas, pero en las camisetas estoy pensando que el palito del pin es demasiado gordo y quizás se llene de boquetitos y se estropee. Pero en los vaqueros, genial. Y la otra chica, Yasmina, otro besito para ti. Me regaló también dos cositas y bueno, lo primero fue un vestido que lo he tenido que cambiar porque me quedaba grande y cuando fui a cambiarlo pues no había de mi talla. Era un vestido, bueno, os intentaré dejar por aquí alguna fotito. Era de lefty's y era así de mangas cortas, creo, blanco con rayitas azules y un cuellecito así redondo azul. Pero me quedaba demasiado grande, era así muy ancho y no me convencía. Entonces fui a cambiarlo, pero como no había mi talla pues cogí otras cositas. Y lo que decidí cogerme fueron dos camisetas por el precio del vestido y además camisetas muy básicas también. Ya os digo, estoy buscando así ropas muy versátiles para mezclar entre ellas. Y bueno, una no os la puedo enseñar porque ya la he estrenado y se está lavando. Pero os voy a dejar por aquí una fotito que he subido hace poco a Instagram con ella. Es blanca, con escote en pico, súper fresquita, muy sueltecita y aquí tiene aquí o aquí, no sé, un bolsillo con un pequeño dibujito y me encanta porque de verdad me la puedo poner con todo y es una camiseta básica pero que le da ese rollo así suelto. A mí me encanta ponérmela así metida por un poquito por delante y además, bueno, como es en pico, pues se ve un poquito, no tienes que tener cuidado, no se ve nada pero tienes que tener cuidado y a mí me encanta ponérmela con sujetadores de encaje así que se vea un poco el tirante o el bordecito y me encanta. Y la otra camiseta es muy, muy, muy parecida solo que en otro color y con otro dibujo y es esta de aquí que es en un color nude, así un poquito beige también muy versátil, como veis el cuello es en pico y el bolsillito con el dibujo. Me encantaron las dos y bueno, por el precio del vestido pues me cogí estas dos camisetas que me han encantado. Y lo otro que me regaló fue una cosa súper chula que me ha encantado, es muy postureo, muy yo y es este vaso de aquí me encanta es de la marca Belros, no sé si sabéis lo que es aquí por lo menos en mi ciudad es una especie de kiosco que hay en nuestro centro comercial donde venden chuches y tal y bueno, pues es de esa marca y bueno, pues no tiene más historia es un vaso de estos con su tapita así muy postureo, muy Tumblr, muy Instagram muy de ponérmelo aquí para hacer un vídeo reflexivo en Youtube y bueno, es verde con la pajita naranja es dura, o sea, tú esto lo abres y la pajita sale así y aquí pues tiene una frase que pone ¡Qué fresco este refresco!